El Gobierno pone en marcha medidas de movilidad excepcionales jamás vistas hasta ahora. Les anuncio que durante la vigencia del estado de alarma, las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades. Para los 46 millones de personas que desde hoy están aislados en nuestro país, solo podrán salir de sus casas de forma individual para la adquisición de alimentos o productos de primera necesidad o para acudir a farmacias. Por favor, vamos, para el día. He ido a la farmacia a comprar un termómetro. También está permitido el desplazamiento a centros o establecimientos sanitarios para ir a trabajar o volver a su lugar de residencia habitual o para la asistencia de ancianos, menores o personas dependientes o con alguna discapacidad. También se permite que acudan a entidades financieras o de seguros. El traslado podrá realizarse a pie o en vehículo y en este último caso se permite, por tanto, la parada para el repostaje en gasolineras. Esta circulación habrá de realizarse individualmente. Insistimos, individualmente y siempre respetando el metro de distancia para prevenir el riesgo de contagio. Dejado a mi mujer y los niños en casa. Solo se permitirá el acompañamiento a personas con discapacidad o por cualquier otra causa, siempre que esté justificada. El Ministerio de Interior se arreserva además la capacidad de cortar y cerrar carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública o de seguridad. Todo ello en un llamamiento a la responsabilidad para superar esta crisis desde casa. En cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y también las obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. A cualquier persona que no cumpla con estas instrucciones se le atribuirá un delito de desobediencia, con multas que rondarán entre los 600 y los 30.000 euros o incluso penas de prisión de tres meses a un año. Y por cierto, que también podrán trasladarse por cualquier causa de fuerza mayor o situación de extrema necesidad.